Al final la vida nos traerá una razón Que ayude al corazón y así vivir por siempre el fin Con la misión de donde nace esta canción Al final del túnel lo sabrás Encontrarás la solución, respuesta a tu ilusión El final no es tan final Si es que vuelve a comenzar Y tendrás otra oportunidad De recordar Para que volvemos a comenzar Si encontrás que hay algo más allá de tu visión Es alma evolución Memoria y es amor Solo aprendí La razón de vivir Lo que siento por ti Dentro de ti Vive dentro de ti La razón de vivir No te preocupes porque ya siempre estará El final no es tan final Si es que vuelve a comenzar Y tendrás otra oportunidad De recordar Para que volvemos a comenzar El final no es tan final El final no es tan final Si es que vuelve a comenzar Y tendrás otra oportunidad De recordar De recordar Para que volvemos a comenzar El final no es tan final El final no es tan final El final no es tan final Lo que no es tan final